En representación del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, el consejero José Cabrera participa en la XX Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, Protocolo de Quito, organizado por el Servicio Electoral de Chile y el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. En este evento se reunirán representantes de 10 países de América del Sur durante los días 5 y 6 de septiembre para tratar sobre redes sociales y participación ciudadana, cómo influyen en los procesos electorales. Consejo Nacional Electoral. Confianza y participación en democracia.